con Bush, el otro, el del ortodoxo, ve como los mata, el islamista dice, alá, reventalos rápido. El otro día Saramago, estuvo muy bien, José Saramago, no el premio Nobel, en Clarín declaró en la revista esta Eñe, pero para como están manejando las religiones, pero el ateísmo nos salvaría. Irónicamente, la frase es excelente, si ser religioso es reventar a las otras religiones y matar rápido al planeta, pero seamos ateos, digamos, no creo en nada, el otro en nadie, al menos no jodo, ni mato, ni reviento, hago la mía, tolerable, más inteligente, irónicamente, el ateo hasta cree en sí mismo, yo creo que no hay ateos, no creo en un nombre y una forma de Dios, lo que es muy interesante, ¿para qué creer en un nombre y una forma si todo es Dios, si todo es divino? El aire que está respirando es Dios, te mantiene vivo, más Dios que este aire, si eso no es Dios, mustrame a Dios, el aire te está manteniendo vivo en este momento, el éter, el espacio, esto que vemos tan vacío, está lleno de eones, de energía, que como nuestra mente es tan limitada con los sentidos, jamás puede captar y decir, está vacío, no hay nada, si esto no es Dios, ¿dónde está Dios? ¿Qué Dios que eres todavía? ¿Un Dios de los católicos, un Dios de los judíos, un Dios de los hindúes, un Dios de los budistas, un Dios de los tibetanos, un Dios de los pichichuchis, y cuchicuchi, tan limitado tenés el cerebro, tan dividido tenés el cerebro, que necesitas que sólo Jesús sea el salvador, sólo Buda el salvador, sólo Saibaba el salvador, ninguno, yo soy el salvador, pero todo no es divino, todo no es perfecto, ¿qué mente tan corta, chata, destruida desde el nacimiento puede creer, mi grupo es el único, y mi crianza me ha enseñado que nosotros los que somos, argentinos, católicos, de boca, peronistas, radicales, y de paso altos, esbeltos y tal, somos los elegidos, pero hay que estar muy mal del cerebro, y ahí es donde yo me río y digo, pues entonces está el planeta tan mal del cerebro, y madre Teresa divina decía, el 97% del planeta tan mal del cerebro, porque creen eso, que hay que pertenecer a una nación, a un grupo político, a un grupo religioso, a un grupo deportivo, a determinada fisonomía corporal, y así se llega a lo que se ha llegado, a que Hitler mate a los judíos, a que la represión militar mate a los terroristas, a que algún terrorista de turno diga, matemos a todos los militares, todo lo que genera odio y división, a que Cristina y el campo se odien, a que la Carrió se odie con el planeta, que Cristina y Cobos se odien, y Solal odia a Kirchner, y los chicos de la Grupo Davis se odien entre ellos, y que en la TBR el otro día veo, y el sentado de turno opina y odia al otro que está ahí de turno, y en Real se odian con el otro de turno, la Tetona odia a la culona que ganó ayer y que la echaron ayer, entonces más allá del show, pero eso tiene una vida, ¿es eso tener una vida? No, no creo, pero bueno, este de nuevo es nuestro granito de arena para que alguien diga, me dejo de joder con los grupos, las divisiones mentales y me voy a dedicar a amar, voy a tener que amar un poco, porque además si amo, me hago inmortal, si hago sobrevivo, si amo, lleno mi vida y hago que mi paso por el planeta sea muy agradable, sea un viaje muy interesante de egresados, mientras que si sigo dividido con tanta opinión que yo tengo al respecto, mi vida se me está haciendo francamente intolerable, provocadora, muy golpeadita, gente querida, gracias por existir, me tiento y hablo de más que lo que Gastoncito me deja, pero bueno, solo como cholulaje, justo en el programa de hoy tenemos varios médicos, yo tengo una dicotomía que la tomo con humor en mi corazón, cuando la gente está amorosa del canal 26 nos permitió nuevamente estar en la tarde, en los domingos, obviamente siempre tenemos que comprar este espacio, y solo yo no lo puedo fabricar, no con mis charlas, no con los libros, por más que se gane 5 pesos por libro y 5 pesos por charla no se llega, entonces invariablemente ahí llamo a los médicos amigos, y le digo, Lili Shekman, Kufré, Llano, Anita Garrido, Norma Morsan, le digo, me ayudan, y te dicen todo amorosamente, le dicen, sí Claudio, Maxime que les conviene, el 26 nos gusta, no es una pantalla donde en dos domingos comprendí que entraron miles de mails de los rincones más extraños por el 26, lo que es el poder de la televisión, que es letal, en un minuto te puede elevar la cabeza y generar una endorfina y darte ganas de vivir, o te puede matar de depresión y decir, me ha volado el planeta que es una porquería, cada uno se vincula vibratoriamente con la imagen que quiere recibir, entonces justo hoy los 5 médicos de siempre me dijeron, necesitamos estar este domingo porque tenemos curso tal, terapia tal, terapia tal, entonces los pongo, después yo sufro y digo, ¿por qué tanto médico hoy? ¿no podemos hablar más de esto? Pero bueno, es un juego, es un equilibrio, ya nos va a tocar, yo siempre digo, algún mecenazgo, alguna televisión pública, estatal, alguna vez el canal Encuentros, el canal 7, van a honrar algo de espiritualidad en la vida, no solo una información cultural digna, por Dios, nadie dice que no encuentro, yo lo veo culturalmente bellísimo, pero van a honrar la espiritualidad y decir, che, te regalo una hora para que puedan hablar de ningún partido, de ningún grupo religioso, de ningún dogma mental, sino de la libertad, del corazón abierto, la existencia plena, del amor, del servicio, y me van a dejar leer Jesús y Buda y Madre Teresa y Osho y Gandhi y Yogananda y el libro tibetano de la vida y de la muerte y la teosofía y Krishnamurti y Gurdjieff y Lao Tse y Confucio y Ama y Ching Hai y Saint Germain y me van a decir, pero entonces todo es uno, todo es amor, todo es Dios, todo es perfecto y si analizo lo que dicen todos estos seres, es la misma verdad, es la misma belleza, es la vida que se llama vida, ese es el asunto. Gente Divina, vengan después, los esperamos, tenemos charlas hoy, cuando esto esté saliendo, ¿dónde el bastoncito en Ramos Mejía? Primero en Urlingam, no después en Ramos Mejía, bravo, tenemos en Urlingam en la expo de mis amigos queridos de Ángeles en la noche, de Robertito, ahí lo están viendo ustedes, entre cuatro y media y cinco, bueno, justo están viendo esto, los que estén ahí cerca de Urlingam, ya ahora, y si no, tranquilos, a las siete de la tarde en Ramos Mejía, en un lugar precioso al lado de la gran avenida de Mayo, pleno centro, la calle Espora, bravo, 135, me acuerdo ahí nomás, pleno Ramos, corazón de Ramos, mañana en la ciudad de La Plata, en el Salón Roma, en la cincuenta, en las cincuenta y ocho y nueve, ahí del Salón Roma, en La Plata, y el martes en pleno congreso, en la calle entre la avenida Belgrano y Pascua, ahí tienen, y ya van viendo ustedes, cielitos, las de la semana que viene, de la Expo Dakota, en Malavia y Corrientes al 5200, que Joaquincito de Namasté lo ha hecho con tanto amor, por lo organizado, y que más Gastoncito, Moreno antes, el viernes 5 en la Sociedad Italiana, y el domingo siguiente después, ahí se van enterando, porque ni me acuerdo, y muchas charlas, gracias por existir, gente divina, crean en ustedes mismos, son seres de luz, no lo duden nunca, por más que los hayan criado, para dudarlo, los han criado, increíblemente el planeta, no lo hizo un padre adrede, cuando un padre tiene un hijo, no dice ahora que tuve al chico, como le destruyo el cerebro rápido, lo han destruido igual, no adrede, porque han repetido al cohete, lo que ellos mismos no podían manejar en su vida, ustedes son seres de luz, seres divinísimos, son encarnaciones del amor, vinieron a amar, no duden, ya no le crean más los demás, que le dicen, no, vos sos esto, esto y esto, y si no haces esto, te vas a perder la vida, no, la vida ya está siendo perdida, del modo en que está siendo vivida, gánenla, recuperen su divinidad, recuperen su belleza, todo el tiempo, gente divina, gracias por existir.